El último día de mi pasaje El último día de mi pasaje El último día de mi pasaje Cuando iba corriendo por el bulepas Entonces me paré De subir a mi coche y te invité Coltaste tu cara, quitaste tus tapas Tus ojos cafés, mire Y después de una hora yo me emocione Y del nervio en el momento un cartamudo Busqué el carmin más rojo El polvo más vistoso Todo vino sin control Querías un avión y mi nombre me preguntó Y corre, 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 pulegar Corre, corre, corre sin mirar atrás Corre, 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 te voy a atrasar Corre, 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 ya no puedo más Corre, 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 por el bulepas Corre, 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 por el bulepas Corre, 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 ya no puedo más Corre, 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 por el bulepas Corre, 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 sin mirar atrás Corre, 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 me voy a atrasar Corre, 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 rape Gracias.